Hola amigos, pues ya estamos listos para comenzar este proyecto y una entrevista con una personalidad al volante. ¿Cómo ven? ¿Y quién creen que es nuestro primer invitado? Pues nada más y nada menos que Martí Batres. Él va a ser el padrino de este trayecto manejando, pero al mismo tiempo vamos a hacer entrevistas y al mismo tiempo vamos a hablar de su vida, de su obra, de sus acciones, de lo que él hace, de la música que le gusta. Así es que bueno, los invito a que nos acompañen y se queden con nosotros en esta entrevista al volante. Hola, 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 ya he visto. ¿Vas a querer manejar o quieres ir de conductor? Yo, 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 yo de copiloto, por seguridad tuya, por seguridad tuya. Ok, ok. Adelante Martí, bienvenido. Pues ya estamos listos con Martí Batres Guadarrama, nuestro padrino de este programa de entrevistas al volante. Quise comenzar con esta rola que se llama Por las Calles de México porque sé que a ti te gusta. Así es, sí me gusta. Me gusta mucho la música afroantillana, la música tropical y además esta rola habla de la ciudad, bueno, de pasadita, del amor y de la ciudad. De algunas colonias, habla de algunas colonias, ¿no? Habla desde Polanco, habla de la Narvante. Camino por Narvante, Polanco y Coyoacán. Y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Fíjate, hasta el Pedregal. Y no lo encuentro, ¿verdad? Pero junto por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. De dirigente, he recorrido la ciudad en mi calidad de dirigente, de funcionario, de legislador. Pero nunca se deja de conocer, ¿eh? No, bueno, pues... Conozco muchos rincones, pero luego recorriendo voy conociendo más. ¿Naciste aquí? Nací en la Ciudad de México y mis padres son de la Ciudad de México. ¿Qué día naciste, ma? Mis hijos nacieron en la Ciudad de México. Nací un 26 de enero. 26 de enero, acuario. Soy acuario. Amiguero. ¿Eres amiguero? Amiguero. Se dice que los acuarios son libertarios, artistas. Bueno, imagínate. Intelectuales. Exactamente. Que les gusta disfrutar la vida. ¿Cómo te definirías? Siempre es complicado terminar de definirse bien. Pero soy una persona a la que le gusta mucho trabajar. De lunes a domingo. ¿Lo me consta? Me consta, sí. Estudiar. Me gusta mucho leer. Me gusta también luchar. Y soy muy idealista. Siempre he sido muy idealista. ¿Y te han criticado por ser idealista? Sí. En la política a veces hay mucho pragmatismo y mucha frialdad. Entonces se nos critica a los que somos idealistas. Pero mira, si no hay idealismo no entiendo la lucha. Es más, en la política el idealismo es un buen antídoto en contra de la corrupción. Si pierdes los ideales entonces ya la política nada más es el poder por el poder. O sea, tú crees que la motivación tiene que salir también de acá, ¿no? Yo creo que la motivación para cualquier acción tiene que salir de aquí, del corazón. Tiene que haber una conexión entre el corazón y la mente. Cada quien ve las cosas a su manera, respeto las formas de ver las cosas de cada quien. Pero yo no veo la política como desde el poder. Yo veo, es más, veo la política muchas veces como una lucha contra el poder. En favor de la sociedad, en favor de los individuos, de la gente, de la gente común. Oye, pero a ver, Martín, mucha gente que no te conoce quizá diría, bueno, pues él es un idealista, revolucionario, pero pues a la hora que llegan al poder se les olvida. Tú ya estuviste como servidor público, tú ya estuviste gobernando como funcionario, ya estuviste en una secretaría importante. ¿Te pasó esto? Yo he tenido varias responsabilidades y sigo con los pies en la tierra. ¿Cómo le haces? Bueno, siempre hay que tener una lucha constante para no despegarse, para no perderse. Como hago mucho trabajo con la gente, hago mucha política con la gente, mucha política desde la calle, eso me ayuda mucho. Y también porque buena parte de la actividad que he realizado es con la gente más humilde de la Ciudad de México. Entonces, esa cercanía con las necesidades de la población te ayuda a que no te pierdas. Y también estar en la oposición nos ha ayudado a no perdernos. Entonces, he tenido varias responsabilidades. Alguna, pues directamente relacionada con los temas sociales. Fui secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México. Así de que me tocó caminar por los barrios más pobres de la ciudad. Muchas veces hicimos grandes programas como los comedores comunitarios, el programa de mejoramiento barrial, el programa de uniformes escolares, entre otros. Y eso me ha permitido mantener la sensibilidad. Pero bueno, esto es una lucha constante. Siempre tienes que estar vigilando que no te pierdas, que no te marees. Que es difícil, ¿no? Porque hay gente que cree que eso es imposible, que el poder corrompe. Y el estar en un lugar donde hay poder, donde tienes la toma de decisiones, ¿no? Tú tienes la toma de decisiones de las políticas públicas, de las acciones. Entonces, la gente cree que una vez que estás ahí, se te olvida, que la gente se corrompe. Hay gente muy escéptica, Martín, y no lo cree. Y a lo mejor ahora que vemos que la izquierda está teniendo un papel importante, que la gente está creyendo en la izquierda, a los que no creen o a los que están indecisos por darles la oportunidad a la izquierda a gobernar nuestra República Mexicana. ¿Qué les podrías decir? Yo diría que hay que juzgar a cada quien por lo que ha hecho. Por sus hechos los conoceréis, dice un gran texto de sabiduría, de uno de los libros más sabios de la civilización. Entonces, creo que eso es lo más importante. O decía el poeta José Martí, la mejor manera de decir es hacer. ¿Quieres saber cómo es una persona? Hay que ver qué ha hecho. Puedo yo responder por el movimiento y también puedo responder por mí mismo, ¿no? Por el movimiento puedo decir que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, fue un muy buen gobernante en la Ciudad de México. Hizo grandes programas sociales, hizo mucha obra pública, hizo cosas para todos los sectores de la sociedad, para los más pobres, pero también, por ejemplo, rescató el corredor Reforma con los inversionistas privados de alto nivel. O sea, le dio también lugar a los inversionistas mexicanos, a los empresarios mexicanos, a los que están también luchando porque su inversión, su trabajo, el dar empleo, se les reconozca aquí. Y a las clases medias. A las clases medias, importante. Oye, Martí, hablando de textos, porque yo creo que vamos a llegar a nuestro destino y nos va a faltar mucho que hablar. Pero hablando de textos y de este movimiento morena, que ahora es partido, de lo cual tú eres militante, pero yo podría decir también que el ideólogo. Entonces, hablando de textos, si puedes abrir la cuantera, por favor. Ahí están unos de tus libros que tenemos nosotros en nuestra biblioteca. Ahí tengo tres libros. Y uno de ellos, ¿lo acabas de escribir? Sí. Bueno. A ver, platícanos de estos tres libros. He publicado 11 libros. Algunos de ellos son recopilaciones de artículos y discursos y algunos son ensayos completos. Por ejemplo, este es el más reciente, Morena y su identidad política. Aquí hablo de lo que es Morena. Luego, este es el anterior, inmediato, el desastre del PRIAN. Aquí hablamos de cómo el modelo económico que se ha llevado a cabo durante los últimos 35 años ha sido un fracaso. Este es los derechos de las familias en la Ciudad de México. Aquí hablo de los derechos sociales que se conquistaron para las familias en la ciudad. Estos son de tres, ¿eh? Sí. Estos son tres de once. Entre otras obras, tengo un libro que es la historia del CEU, que es un movimiento estudiantil en el que participé hace 30 años. Sí, claro, que todos, yo creo que ahí de todos te recordamos, porque ahí, pues ahora sí que fue una lucha fuerte. Toda una generación participamos ahí. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum ahí también participó y muchos de los que nos acompañan actualmente en estas batallas de hoy en día. Y también escribí un libro que se llama Las claves de AMLO, que es un ensayo sobre cómo se dio este fenómeno de crecimiento del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en este último caso, el de Morena y su identidad política, aquí la idea es decir qué es Morena en unas palabras. Me voy al índice y en cada punto puedo decir una idea. Uno, Morena se inspira en la historia de México. Nada de que andamos copiando a ningún país, que a Rusia, que no sé qué, a nadie. Nosotros nos inspiramos en la historia de México. También en Morena hay pluralidad de pensamiento. No todos pensamos igual. Hay muchas formas de pensar. Y, no obstante, estamos unidos en una lucha, pero respetando la forma de pensar de cada quien. Somos un partido, pero también un movimiento. O sea, tenemos la perspectiva de un partido de gobernar el país, pero la flexibilidad de un movimiento ciudadano. Somos una organización de ciudadanos libres. Cada quien se afilia a Morena por su propia decisión. No se pueden afiliar grupos, ni corporaciones, ni organizaciones. Se respeta la forma de pensar de cada quien. Somos una organización pluriclasista. O sea, hay mexicanos de todas las clases sociales, trabajadores, profesionistas, empresarios, artesanos, intelectuales, etc. Morena busca mantener, en el marco de la pluralidad de su pensamiento, una unidad de acción. No admitimos estas facciones y tribus que han destrozado otras fuerzas políticas. Sí, porque se va adoptando como el podercito de diferentes grupos. Entonces, eso no permite también que a otras, que a todos los que son parte del universo Morena puedan participar. Pero lo que me llama la atención de un tema importante, y te lo digo porque quizás hoy el pensamiento de muchos otros, es que sean ideologías distintas y que haya pluralidad de ideologías y de pensamientos. Música